¡Música! Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención, no se vayan, no se vayan de la pantalla. Porque en breve vamos a conectar con Gabriel Araujo. Porque atención, las noticias que nos vienen son muy preocupantes. Los investigadores del caso Vidal Cuadras acaban de decir que a la policía le han reventado la investigación haciendo las detenciones que se han hecho. Ojo que se está ocultando detrás de texto. Pero mientras conectamos vamos a seguir avanzando. Porque la noticia que a continuación le vamos a traer es muchísimo, muchísimo más preocupante todavía. Porque estamos viendo lo que pasó en el año 36. ¿Se acuerdan cuando el Frente Popular empezó a ir a por los jueces y por los fiscales? Pues Sánchez, amigos, ha empezado. La caza y captura de jueces y fiscales. Miren la siguiente noticia. PSOE y SUMAR aprueban las comisiones exigidas por Junts para perseguir a los jueces desde el Congreso. La mesa del Congreso ha admitido a trámite este martes las comisiones de investigación que el PSOE pactó con los independentistas al constituirse la Cámara Baja. La intención de Junts es señalar a los jueces en la sede de la soberanía nacional y denunciar el supuesto lawfare, judicialización de la política contra los adversarios. Y de este modo ampliar la lista de beneficiarios de la ley de amnistía. Junts decidió registrar las comisiones de investigación este pasado viernes recabando para ello la firma del PNV. Atención que Sánchez va más rápido de lo que todos ustedes se creen. Voy a presentar a los dos invitados que tenemos hoy aquí con nosotros, pues la cumpleañera, nuestra querida Arantxa Cabello. Buenas noches, Arantxa. Pues nada, encantado de estar hoy aquí. Bueno, el cumpleaños fue ayer. El 20N, nació usted nada menos. Yo nací un 20N. No le digo el año, pues no se pregunta. Esas cosas no son de mucha educación. Si ya fuera el 75 ya sería el cosmo. Ya sería la repera. No, no es del 75, no. Y con nosotros también está nuestro querido doctor, señor Jara. Un placer tenerle aquí. Don Jesús, aquí en forma, repartiendo un poquito de cera democrática. Eso está muy bien. Y amigos, vamos a conectar con nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Estupendamente. Un saludo a todos. Cuando yo le leo una noticia donde desde el Congreso los enemigos de España van a perseguir a los jueces que han actuado contra ellos, seguramente que usted se ha puesto a temblar. Porque esto ya lo vimos en el año 36, un mes antes de que empezara la guerra civil. Que lo hizo el Frente Popular exactamente igual. Efectivamente. Efectivamente. Y además es que es toda una labor conjunta. Quizá por eso se han dejado de tonterías y han nombrado ministro de todo, del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a la misma persona, ¿no? A Bolaños. Porque si se dan cuenta, bueno, todos sabemos lo que van a ser esas comisiones de investigación. Es decir, desde el poder, desde el gobierno y desde la mayoría parlamentaria, desde un partido estatal, se va a investigar, a cuestionar al Estado. Se va a hacer una labor inquisitorial contra el Estado que se defendió a sí mismo. Y hay algo más, algo más retorcido. Se va a tramitar con carácter de urgencia una amnistía. Lo cual quiere decir que los delincuentes, los criminales, juzgados o no juzgados, ya dejan de ser criminales y legalmente nunca lo habrán sido. Con lo cual, don Jesús, hay una cosa muy seria, que es que las labores de espionaje del Estado, que son no solo legítimas, sino necesarias. Los servicios secretos están, entre otras cosas, para protegernos de los que dan golpes de Estado, de los que atentan contra la nación, contra el orden constitucional. Al haber una amnistía, todo eso deja de estar justificado, porque esos delitos no solo han sido perdonados, sino que nunca han existido. Con lo cual, esas comisiones son un paso más para efectivamente reprimir a los que defendieron el Estado. ¿Y todo esto cómo pueden los tribunales actuar ante esta situación? Porque, lógicamente, es la caza del juez incómodo. Hombre, unas comisiones parlamentarias, no. Sabe que las comisiones que se han aprobado, yo creo que habrá otras, son la comisión sobre los atentados islamistas en Cataluña, y la supuesta conexión del CNI con ellos, que es lo que quieren demostrar los golpistas, y la comisión sobre la llamada Operación Cataluña, de las labores de espionaje a determinados políticos golpistas, nacionalistas, catalanes. Bueno, los jueces poco pueden hacer frente a eso. Las comisiones, usted sabe que, aparte de que su composición responde a las mayorías parlamentarias, las declaraciones que tienen lugar en ellas y las conclusiones están controladas en todo momento por las mayorías que se conformen, con lo cual se puede usted imaginar cuáles son esas mayorías, que son las mayorías golpistas que hoy residen en el Palacio de la Moncloa. Entonces, eso no tiene ningún valor, quiero decir, no tiene valor judicial, no tiene una consecuencia jurídica. Pero, obviamente, si en el seno del Parlamento se llega a conclusiones de que el Estado, o se denuncia que el Estado ha investigado o ha intentado desacreditar a unos honrados y probos ciudadanos, como son el prófugo criminal Puigdemont, el criminal condenado Junqueras y toda esa banda de delincuentes, bueno, pues esos señores, gracias a la amnistía, van a ser convertidos en honradísimos ciudadanos y siempre lo habrán sido, con lo cual, de alguna manera, eso lanza a los leones, echa a los leones a todos los policías, a todos los jueces, a todos los funcionarios, a todas las personas que se han opuesto al golpe de Estado. Y, por cierto, deja en muy mal lugar, también, a la cabeza de las personas de ese Estado que se ha opuesto al golpe de Estado, que es su majestad el Rey. Pues, don Asís Tiberman, muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros y reciba, como siempre, un gran abrazo. Cuídese mucho. Muchas gracias, les escucho y sigo escuchándoles ahora mismo con muchísimo interés. Gracias. Muchísimas gracias. Y, lógicamente, doña Arantxa, vemos que el golpe va más rápido de lo que nos creemos. Yo creo que nosotros, y fíjate que lo llevamos diciendo, vamos muy atrasados. Sánchez ya tiene el plan muy adelantado. De hecho, salió Sánchez Cerdá diciendo que ya estaba negociando desde marzo con los golpistas, con los prófugos de la justicia. Y yo creo que todos los pasos lo tienen perfectamente esquematizados, porque están siguiendo un manual chavista para acabar con el Estado de Derecho. Efectivamente, es que es un manual chavista. La separación de poderes era evidente que ya no existía entre el legislativo y el ejecutivo. De hecho, lleva muchísimo tiempo sin que exista esa separación de poderes. directamente relacionado, como tenemos también diseñado nuestro modelo, nuestro modelo de convivencia democrática. Pero en este caso es que lo que quieren abolir es la independencia del Poder Judicial. Lo que buscan es el sometimiento e implantar un estado de terror con los jueces. Decía el señor Timmermans que no tiene efectos jurídicos una comisión de investigación, hasta que los tenga. Hasta que se condene a un juez por prevaricación, por decir que ha estado utilizando algunos métodos que ellos consideran que no son lícitos y eso pasa de lo político a lo judicial en un momento dado. Ellos lo que buscan es tener jueces afines, que los hay y desgraciadamente esto es así, que están dispuestos a todos y por ejemplo tenemos ya en el Tribunal Constitucional al señor Cándido Conde Pumpido. Ya sabemos que él es un juez de parte que no lo esconde, que ha estado redactando la propia proposición de ley, de la ley de amnistía, que en sí es un engendro y que es una aberración jurídica que no cabe en ninguna democracia de las de corte liberal y de aquellas que deberían regir en países occidentales como es la Unión Europea y lo están haciendo todo muy muy transparente. Es un plan elaborado que va paso por paso y desde luego eso que decían que la UFER no lo iban a aplicar es que es la primera de la frente, ahí están ya en el Congreso. ¿Cuántos días llevamos? ¿Dos días desde que fue nombrado el presidente del gobierno? ¿Fue el jueves? Pues nada, dos o tres días hábiles. Bueno, pues ya está, ya tienen dos comisiones para meter en cintura esos jueces que yo creo que como no se defiendan van a ser perseguidos, como el resto de ciudadanos también hay que decirlo. Señor Jara. Bueno, yo creo que el sinvergüenza de Pedro Sánchez, que es un sinvergüenza integral, un traidor de lesa traición a la nación española, al pueblo español, a cada español, mide mal su fuerza. Es decir, cuando el CIS es un planeta de su órbita desde hace mucho tiempo con tezanos, el Instituto Nacional de Empleo, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, en fin, la Agencia Tributaria. Hay muchísimas instituciones que están absolutamente satelizadas, permítanseme la expresión, penetradas por el poder ómnimo de César Sánchez Pérez Castejón. Pero hay otras instancias, como el propio Poder Judicial, que más allá de que pueda haber gente que pueda simpatizar con esta causa, realmente han salido incluso a la puerta de los juzgados y de instancias judiciales a decir, esto no va con nosotros. Es más, incluso las asociaciones fiscales y jueces afines a este gobierno han dicho que esto no puede ser, que la Agencia no puede ser, que el Loffer no puede ser. Entonces, ojo, yo creo que miren mal su fuerza. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando un letrado comete un delito tiene un agravante y es que conoce la ley. Usted lo sabe bien porque lo es. Entonces tiene un agravante. Entonces todas estas instancias que son funcionariales, altos funcionarios del Estado, tienen claro dónde se pueden estar metiendo. Entonces es muy difícil que ahí vayan a morder de forma blandita y fácil. Después van muy deprisa, muy deprisa, porque saben que la Unión Europea es lenta, pero ojo que es implacable y que si España entra en recesión, como ya lo estamos, si encima empiezan a escasear o a bloquear los fondos europeos, Úrsula no es omnímoda. Cuidado que Úrsula tiene que presentarse a la reelección en seis, ocho meses y estos equilibrios son muy inestables. Bruselas es un tinglao muy complicado de manejar. Con lo cual, yo creo que están midiendo más las fuerzas. Después, por supuesto, la gente estupenda, magnífica, que está en la calle diciendo todos los días, de mil modos y maneras, siempre pacífica, por aquí no vamos a pasar. Por supuesto, la corona española, su majestad el rey, con una actitud absolutamente neutral en la apariencia, en la formalidad, pero yo, como buen español, pienso bien de su majestad, del jefe del Estado, y pienso que él está del lado de la democracia. Cada vez que tiene oportunidad, lo verbaliza, esté delante quien esté delante. Yo creo que están midiendo más las fuerzas. No está todo dicho, por eso van tan deprisa. Y además, tienen mucha gana de escenificar. Y por supuesto, tienen a Bolaños, que es la comisión Bolaños, o las comisiones Bolaños, que lógicamente va a intentarlo todo. No habrá reglamento, normativa, ley de buen gusto, en fin, normas no escritas del fair play democrático, que no se salten con tal de salirse con la suya. Estamos asistiendo a cosas que son inimaginables en un Estado de Derecho, donde se detiene a la prensa en el ejercicio de sus funciones legítimas, en caliente y sin que medie ninguna provocación. Esto es muy grave. Pues, les está compensando porque no las tienen todas consigo. De esa manera, que lo que el demonio nunca debe hacer es robarnos la esperanza. No está todo dicho, y yo creo que tenemos todavía mucha carrera que dar. Pues amigos, atención, porque el señor Jara tiene razón, atención, el puñetazo a la mandíbula que le ha mandado el Tribunal Supremo directamente a Sánchez. Dicen que el Supremo anula el ascenso de Delgado porque hubo desviación de poder. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de la Fiscalía Togada, es decir, la Sala de lo Militar, que realizó el Gobierno en octubre de 2022 por considerar que supuso un ejercicio de desviación de poder y que la única finalidad de ese nombramiento era ascender a Delgado a la máxima categoría de la carrera. Así lo ha resuelto la Sala de lo Contencioso Administrativo al estudiar el recurso presentado el pasado noviembre por el que fuera Teniente Fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, en una ponencia del magistrado Luis María Díez Picazo. Rueda impugnó el Real Decreto publicado el 4 de octubre de 2022 en el Boletín Oficial del Estado por el que se concedió a Delgado la plaza de fiscal jefe de la Sala Togada. Delgado ha ascendido a la máxima categoría del Ministerio Fiscal días antes, el 22 de septiembre de ese año, por decisión del Fiscal General del Estado, Ávaro García Ortiz, ya que la mayoría del Consejo Fiscal apoyó precisamente a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Rueda se hizo con los seis votos de la Asociación de Fiscales, mientras que Delgado obtuvo el respaldo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales y de los vocales natos. Cabe recordar que el Supremo aún tiene pendiente resolver los recursos presentados por la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y el fiscal antidroga, Luis Ibáñez, contra la designación el pasado junio de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Los amigos, por fin reaccionó el Tribunal Supremo, pero tenía que haber reaccionado antes, porque esta mujer nunca tenía que haber sido fiscal general del Estado. Una ministra de Sánchez y una tipa, amigos, que directamente estaba denunciando, vio delitos y no los denunció siendo fiscal. El señor Simón, ¿está muy bien? ¿Se le para a esta señora? Por cierto, la novia del abogado de Maduro, ojo, que es que manda bemoles, se acuesta con un señor que es el abogado de una narcodictadura asesina y criminal que está ahí el cártel de los soles reinando. Y la meten de fiscal general del Estado de España y luego, para colmo, la meten en la sala de lo militar y responsable de Memoria Democrática. Amiga del cártel de Puebla, entre otras cosas. Y digo cártel, bien dicho, que no me he equivocado. Vamos a ver, ya está bien, ya está bien de que los jueces en este país, que pavilen, pero si es que esto, no sé si os acordáis del programa donde salió nuestro actual presidente diciendo pero, ¿quién controla la justicia y quién controla la fiscalía? Pues el que controla... ¿Os acordáis, no? Bueno, pues desde entonces hasta ahora los jueces no han movido ficha. Ya está bien, hombre, ya está bien, que espabilen. Que es que tenemos que espabilar todos. Y ellos los primeros, porque van a por ellos. Porque esta gente lleva años metiéndose en las instituciones, parasitándolas y además siendo inmunes a todo aquel a todo aquel que quiere ir a por ellos. No pasa nada. Esta señora ha salido en declaraciones, que se sabe, donde ha criticado a jueces diciendo que eran unos pederastas que se habían ido a, en fin, a hacer el amor con niñas a determinados países de Centroamérica. Y nadie ha hecho nada. Bueno, pues cuidado, jueces, porque como no os espabiléis, vais a tener de estas recetas, vais a tener 200. Más os vale espabilar y terminar rápido y empezar rápido vuestro trabajo. Porque la decisión no solo se ha quedado en esto, porque los fiscales del Tribunal Supremo también han hecho una siguiente declaración. Miren la noticia, dice, fiscales del Tribunal Supremo acusan al fiscal general de ignorar deliberadamente su petición de defenderles frente al law firm. Ahí lo tenemos. Los fiscales, amigos del Supremo, también se empiezan a rebelar contra la amnistía y ante que le puedan perseguir, señora Cabello. Bueno, es que está clarísimo y los socios del señor Pedro Sánchez lo dicen clarísimamente. Es que no se está engañando a nadie. Ellos dicen que quieren juzgar y que paguen a aquellos que participaron en la represión, entre comillas, según sus palabras, del golpe de Estado. Y entonces ellos saben que su supervivencia pasa por, lo primero, la venganza. Que eso es una cuestión, al final, muy humana, ¿no? Para gente que tiene esos malos sentimientos. Y lo segundo, saben que cuanto más esté instaurado el régimen de terror, más felices van a estar ellos y van a poder conseguir todos los fines que buscan. Buscan seguir robando a manos llenas, buscan hacerlo con impunidad, buscan tener una ley de amnistía, que vuelvo a repetir, creo que lo dije el otro día, le animo a todos los telespectadores que se la lean y que vean que hay un periodo en el que, dice, es muy interesante, todos aquellos delitos que se hayan finalizado o iniciado entre el periodo 2012 y el 13 de noviembre de 2023 estarán libre de todo pecado. O sea, al final queda libre de delito y borrado el delito. Incluso aquellos que se estén cometiendo ahora, pero que tengan su inicio en ese periodo. O sea, que están en la impunidad absoluta. Es que es una barbaridad de tal calibre lo de la ley de amnistía que parece mentira que un letrado y un funcionario público haya podido decir que es que tiene ciertas dudas de constitucionalidad. Es una auténtica barbaridad. Yo quiero decir, llegará el momento y el día en el que veamos las conexiones de Puigdemont con Putin. Y llegará el día que alguien podrá demostrar quién estaba a la cabeza de Tsunami Democrático. Que ya está, de hecho, por terrorismo. Pero insisto en otra cosa, que esto es grave. Y que tomen nota todos los jueces. ¿Dónde está el fiscal general del Estado ahora mismo? ¿Qué está haciendo? ¿Por defendernos a todos? ¿Qué es lo que se supone que tiene que hacer el fiscal general del Estado? Pues no lo está defendiendo. Pero atención, amigos, que el golpe de Sánchez va muy rápido. Lo hemos visto con las comisiones en el Congreso y hemos visto cómo el letrado mayor del Congreso cambiaron al que había y han puesto a un tipo que era directamente un alto cargo del Partido Socialista con el gobierno de Sánchez. Es una vergüenza. Y hemos visto que la mesa del Congreso podría ir a juicio y podría terminar a cárcel porque en un momento ya vieron esa ley de amnistía y dijeron que era abiertamente constitucional. Ahora llega el nuevo letrado de Sánchez que tendría que haberse directamente decidido y dice que, bueno, que vea algunos matices de inconstitucionalidad pero que luego ya será el Tribunal Constitucional del señor Pompido el que lo determine. De chiste. Miren la noticia. Dice, el letrado mayor del Congreso fue también cargo del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid cuando Sánchez era concejal. Amigos, dice la noticia. La mesa del Congreso, el máximo órgano de la Cámara Baja, ha dado luz verde este martes a la proposición de ley de amnistía tras recibir el informe favorable del nuevo letrado mayor que no ve elementos evidentes y palmarios de inconstitucionalidad. La tramitación será por la vía de urgencia tal y como había solicitado el PSOE y sus socios por lo que todos los plazos se reducirán a la mitad. Fernando Galindo Elola Olaso 40 años fue elegido por la Presidente del Congreso la socialista Francina Mengó para desempeñar este nuevo cargo. Por primera vez este nombramiento no se producía por unanimidad sino con el voto en contra del Partido Popular y es que Galindo había sido hasta ese preciso instante su secretario en el gabinete de la titular de Política Territorial Isabel Rodríguez, la que era portado del Gobierno. De un cargo en el Gobierno al puesto más determinante en los servicios jurídicos de la Cámara Baja moviendo de puertas giratorias que recordó a muchos al realizado con Dolores Delgado cuando pasó directamente de ministra a Fiscal General de Estado. Precisamente este martes ya hemos visto la noticia del Tribunal Supremo. amigos, que le ha dado un batacazo a la señora Delgado. Señor Jara, si ya hemos visto que el Partido Socialista pasó a Delgado de Fiscal General ahora lógicamente está haciendo una aberración jurídica porque directamente retuercen las leyes a su favor que Sánchez juega con 18 cartas o paquete de cartas marcadas mientras que nosotros estamos... ¡Ay! Esto no podemos hacerlo, esto no podemos hacerlo. Esto es el colmo. O sea, que sepan que es ilegal, que es una prevaricación, que la Mesa del Congreso ahora admita una proposición de ley de amnistía cuando en el 2021 dijeron que no cambian al letrado mayor y le dan paso y viva la vida. Les da lo mismo cometer el delito que sea y mientras vemos, por ejemplo, a la derecha pues que es tan purista, tan purista que de purista se va a morir pues esperando algún día que la Luna pues bueno, se ponga encima del Sol. Bueno, yo creo que hay que hacer las cosas bien. Es decir, precisamente esa precipitación, esa falta de atenerse a las más mínimas nociones del derecho le va a pasar factura a todos estos sinvergüenzas. O sea, antes que después. Mañana, en fin, mañana el Parlamento de la Unión Europea habla de España para descrédito de todos los que llevamos a España en el corazón. Pero lógicamente el responsable no es el pueblo español. Son los sinvergüenzas que nos están machacando desde hace cinco años en la última ración de esta dieta desde Zapatero pues es que no levantamos cabeza. O sea, que realmente yo creo que no se van a salir de rositas. Cuando hace un momentito en uno de los titulares me ha llamado poderosamente la atención. Ignorar deliberadamente para un alto funcionario del Estado se llama prevaricación. Y esto hasta ahora no lo han modificado en el Código Penal. De momento. Y claro que es un delito que sale barato. Pero lógicamente te tienen que inhabilitar. Pero no tendría que estar si ya la mesa del Congreso y además esto lo hemos anunciado con mucho tiempo que lo están viendo la posibilidad. No tendría que coger ya tanto Partido Popular y vos mañana directamente ya la querella en los tribunales porque estos señores ya han dado a trámite de forma fraudulenta o presuntamente fraudulenta han dado a trámite una ley que abiertamente dijeron hace tres años que era inconstitucional. Permiso para hablar mi general. Pero vamos a ver con esas dos figuras de la política española que tenemos ahí una tal Pepa y una tal Cuca ¿qué coño podemos esperar de esta oposición? Con esas dos fistros vaginales esas dos petardas industriales esas dos inútiles integrales incluido el pan que se toman en el desayuno. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar la catástrofe la nada la inacción la parálisis la estulticia la memez la traición por omisión. Bueno, por las lesiones. Bueno, señor Cara. Doña Arantxa, usted me perdone. Yo, en fin, cosas que he aprendido en política. Cada uno tiene que hacer su papel. Hay unos que están detrás trabajando, estudiando porque a lo mejor no quieren estar o no pueden o no les gusta o simplemente tienen otro trabajo. Y yo creo que los portavoces tienen que hacer un trabajo. Ese trabajo es comunicar aquello que se va a hacer y tener sus debates y, bueno, pues poner a los ciudadanos mostrar a los ciudadanos lo que se está haciendo en el Congreso. Eso quiere decir que no haya gente que esté pensando en los partidos políticos en este caso en el mío en Vox. ¿Cuál es la estrategia a seguir para intentar parar el golpe? Pues yo creo que lo estamos demostrando todos los días. Entonces, yo creo que esas opiniones que ha vertido el señor Jara pues hombre yo creo que desde mi punto de vista no son admisibles y yo creo que Pepa lo está haciendo muy bien. De verdad, lo creo sinceramente porque además no es fácil presentarse ante los medios, no es fácil comunicar, no es fácil estar en el Congreso con esa responsabilidad y no solamente es Pepa que es que hay un equipo detrás que yo creo que está demostrando todos los días lo que tiene que hacer. Ahora vamos al tema del procedimiento. A mí lo que me parece grave y esto sí que lo digo ya pues dentro de mi experiencia como funcionaria es que ese letrado lo que tiene que hacer es devolver esa proposición de ley para que se tramite como proyecto de ley para que se recaben todos los informes porque si el letrado ya ha reconocido que no puede saber si eso es constitucional es que no le corresponde a él decir si es constitucional. Pero ¿cuál sería el trámite lógico que tenía que haber tenido esta proposición de ley? Se tenía que haber tramitado como proyecto de ley para recabar los informes que son preceptivos y así tener elementos de juicio para poder valorar si se puede tramitar de una forma o de otra. ¿Qué ha ocurrido? Que eso todavía no está ahí pero desde luego que lo que me entristece y me entristece muchísimo es que cuerpos de funcionarios estén trabajando para el régimen para el régimen que se quiere instaurar porque si los funcionarios hubieran hecho su trabajo pues resulta que a lo mejor no hubiéramos estado aquí y esto no hubiera llegado donde tenía que llegar. Entonces sí que se pueden hacer muchas cosas yo creo que el tema de la querella es importante creo que el tema de intentar parar por una forma o de otra o diciendo que esto se tiene que devolver pues bueno yo creo que se va a hacer todo y espero desde luego que mi partido lo va a hacer y lo está haciendo y me gustaría y eso es lo que más me duele que el Partido Popular pues esté en otra cosa y que parece que bueno está intentando que pasen seis meses pues para ver si caen las nueces y se produce un cambio Muy rápido porque tengo una persona esperando No me fío de ningún político de tres contados probablemente uno esté sentado a mi derecha no me fío de ninguno y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y dar evidentemente y dar de la ancha y de algún otro que si no me dejas te diré No, lo digo porque yo que a nivel personal con Ortega Smith nunca he tenido he estado muchas veces con él y he debatido mucho es el único que ha tenido un par de pelotas para defender a la gente que le estaban pegando mientras que los demás políticos no, eh vaya por delante que las cosas son lo que son y mientras tanto los demás os podéis ir todos a vuestra casa todos que prefiero gente un poquito más formada y que no tengan que esperar a que les el no sé quién el dios de los cielos les diga hay que poner una querella Muy rápido Siento ser tan antisistema Si en este país las opiniones de Gabriel Rufián o Arnaldo Te que son buenas las mías también Doña Arancha y esto no va de Pepa sí o Pepa no Cuca sí Cuca no esto tiene que ver con la labor que yo he hecho en falta día sí y día también de los principales vamos de los dos únicos grupos que están en la oposición parlamentaria en España o sea es una crítica no a la persona sino a lo que representan esas personas que son las dos formaciones de centro derecha y derecha que están representadas en la cámara baja pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia dice Bruselas advierta Sánchez la situación fiscal es muy difícil y la deuda bastante elevada dice luz verde pero con importantes advertencias la Comisión Europea ha dado este martes su visto bueno al proyecto de presupuestos de España pero ha instado al nuevo gobierno a presentar un plan actualizado lo antes posible ya que el actual fue remitido en octubre por el Ejecutivo en funciones como el caso de Eslovaquia Luxemburgo y Países Bajos además ha advertido al nuevo gobierno de Pedro Sánchez que el país afrontará una situación fiscal muy difícil en 2024 con un déficit por encima del límite del 3% y una deuda bastante elevada tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido profesor don Roberto Centeno buenas noches profesor ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús Ángel y queridos amigos bueno vemos que Europa bueno le pone digamos le dice cuatro cachetitos a Sánchez pero lo que más o menos le está diciendo es que suba los impuestos para que el déficit que tiene tan grande pues lo pueda equilibrar ¿no? Sí bueno efectivamente pero me vas a permitir dedicar dos minutos antes de hablar de esto y de arreglar las cifras que se van a quedar ustedes alucinados todo el tema que se está hablando una y otra vez de la justicia de que si los jueces hacen esto bueno don Roberto es que ese tema vamos con este porque es que tenemos un poco tiempo déjeme porque es que esto es muy central y yo no sé si pero es que no es el tema el tema ahora es este pero déjeme usted déjeme usted decir esto bueno si lo dice en 30 segundos pero muy rápido 30 segundos venga en 30 segundos miren ustedes para culminar el golpe de estado hacia una dictadura de ultraizquierda radical como le acusa la prensa norteamericana Sánchez ha creado un ministerio de justicia y presidencia eso significa señoras y señores que lo que dice Sánchez es la justicia soy yo por lo tanto a partir de este punto y ahora no hay nada más que hablar porque todo lo demás son cuestiones menores es decir este ministerio significa la justicia soy yo esto no ha ocurrido jamás en ningún país civilizado vamos y por supuesto en un estado derecho con la traición infinita del rey de la unión europea que mañana no van a hacer nada solo puede parar esto las fuerzas armadas en activo con el artículo 8 y dicho esto ahora hablamos de economía todo lo que usted quiera bueno pues venga empiece bueno primero doña Nadia Calviño que es una mentira con patas y con aspecto de mariquita pérez envió a la comisión europea los presupuestos del estado que es sencillamente alucinante si se toman ustedes la molestia de leerlo después de que la OCDE nos ha señalado que España es el país que ha realizado la peor gestión económica del mundo desarrollado que ha liderado el empobrecimiento de las familias que ha liderado el paro y fundamentalmente el paro juvenil que ha liderado la deuda y el déficit esta señora en la introducción presenta a España como el país envidia del mundo y locomotora de Europa verdaderamente este tema es alucinante entonces ¿qué es lo que ha pasado? lo que ha pasado es que la Unión Europea o la Comisión Europea si lo prefieren ustedes más exactamente como en el año que viene van a volver las reglas fiscales que fueron suspendidas por la pandemia España tiene que tener concretamente un déficit del 3% del PIB el tema es siempre o casi siempre la Unión Europea ha mirado para otro lado pero esta vez lo que cuenta esta señora esta mentira con patas es tan increíble tan increíble y ahora les voy a dar las cifras que no ha tenido más remedio que decirle no, mire usted se lo vuelven a pensar se lo vuelven a pensar y lo más rápidamente posible lo rehacen y nos lo vuelven a enviar es decir no lo han aceptado sino que lo han le han pedido que lo rehazca lo más rápido posible eso es lo que ha ocurrido bien el lenguaje de todas maneras de la Comisión es bastante triste por ejemplo dice que tenemos una deuda bastante elevada pero vamos a ver señores de la Comisión Europea que cobráis una pasta increíble así como cuatro veces más de lo que cobraríais en cada uno de vuestros países respectivos como que una deuda bastante elevada somos el cuarto país de 27 en deuda nos supera Grecia y Portugal y poco más así que eso no es una deuda bastante elevada eso es la pera pero es que este año este año bueno con los datos que ha publicado Hacienda hasta el mes de octubre incluido el mes de octubre la deuda del Estado en circulación en los últimos 12 meses es de 88.000 millones eso es el 6,6% del PIB es decir digamos que la deuda solo del Estado es del 6,6% no está metido a las de las comunidades autónomas pero es que esta es la que actualiza más las cifras entonces como narices como narices señora vicepresidenta como narices puede usted afirmar y se lo van a creer en la Comisión Europea probablemente que usted el año que viene va a bajar este 6,6% va a bajarlo a la mitad cuando cuando suceden las siguientes cosas suceden las siguientes cosas les voy a dar las cifras claves para que lo entiendan primero el gobierno está hablando de un PIB que es la parte central de los presupuestos del 2% el AIREZ y el Banco de España mintiendo hablan del 1,7% y del 1,8% porque claro señoras y señores es que en el tercer trimestre de este año España ha crecido al 0,1% y en el cuarto trimestre prevén que crezcamos al 0,2% entonces señora presidenta del AIREZ el señor del Banco de España como narices de donde narices sacan que vamos a crecer al 1,3% vaya terminando Roberto los principales bancos americanos han hablado del 1,1% que sepan ustedes lo siguiente por debajo del 1,5% España destruiría empleo no podría crear empleo y tenemos que pagar lo siguiente y con esto ya termino la revalorización de las pensiones y el aumento de retribuciones del empleo público que son 10.000 millones entre las dos cosas y luego lo que ha afirmado este señor solo me voy a referir porque ya que me dice usted que termine rápidamente solo me voy a referir a lo que ha pactado con el terrorista Puigdemont bien con el terrorista Puigdemont y lo que dicen todos los medios y en todos los sitios es que nos van a que lo que ha pactado son que nos van a que les vamos a condonar 15.000 millones de euros del FLA bueno para empezar los que dicen esto que son unos indocumentados serían si fuera eso solo serían 15.000 más 1.300 de intereses total 16.300 pero es que además de esto queridos amigos que os dedicáis a esto le va a entregar las cercanías que están que se caen y necesitan una inversión inmediata para que eso no se caiga de 10.000 millones y luego además señoras y señores le ha aceptado que ellos recaudan todos los impuestos en total estamos hablando de 54.300 y luego financiación para los mosos para los jueces para las becas para investigación etcétera en total 60.000 millones de euros que le va a dar a este terrorista que anda por ahí fugado por lo tanto señoras y señores las cifras de esta señora y la comisión europea que es colaboradora necesario en este desastre no hay por dónde cogerlo el año que viene España va a estar en negativo no va a crear empleo y luego ya veremos qué pasa Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y como siempre reciba un fuerte abrazo y cuídese mucho gracias adiós señor muy rápido con este tema pues yo quisiera resumir en mi faceta de economista una de las cosas que ha estado diciendo Roberto Centeno tres puntos básicos para que la gente entienda lo que nos afecta a este gobierno que yo creo que no lo entiende y es importante de verdad somos el segundo país que más se espobrece con la OCDE en este último año eso es un dato brutal brutal triplicamos la deuda de la seguridad social más de 100.000 millones la deuda real los pasivos en circulación que esto lo tiene que entender la gente es decir todo lo que debemos los españoles de verdad según los datos del Banco de España son más de 2 billones con B esto nos quedamos en otras cifras pero la verdad es que estamos en eso y lo publica el Banco de España la renta per cápita hemos bajado a la del 2019 esto también es importante decirlo estamos a esos niveles cuando estamos en el 2000 la entrada de 2024 y no pensamos que vaya a pasar nada más de 3.256.000 parados tenemos más paro que en Turquía en Grecia pero ojo Jesús Ángel lo más sorprendente no es eso es que tenemos más paro que en Ucrania que estar en guerra es que esto a la gente hay que decírselo te pueden subsidiar pero coño que tenemos más paro que un país en guerra y por último como regalo de Navidad los 15 impuestos que nos van a subir en enero eso es lo que hace el gobierno político de Sánchez que no es un gobierno económico donde no hay gente preparada y nos van a fusilar a las clases medias a partir del año que viene más todavía pues amigos nos quedan 10 minutitos que quiero hablar de un tema muy importante porque ustedes habrán visto esa noticia y la hemos hablado aquí que dicen que militares retirados firman un manifiesto donde reclaman el ejército que destituya al presidente esta noticia pues soy utilizada directamente por la ultra izquierda como pues que militares franquistas y todo esto básicamente lo que estaban diciendo es que se aplicara la ley que estaban en contra de la amnistía y que bueno ahí se puede que metieran la pata con la destitución del presidente pero también ha habido una asociación de reservistas españoles que ha hecho el siguiente comunicado la asociación Ares de reservistas españoles está compuesta por personas que han manifestado su compromiso con la defensa nacional esta asociación dice que estos partos incluyen acuerdos contrarios a estos valores en particular acuerdos contra la igualdad acuerdos para diferenciación fiscal y tributaria y contra la seguridad social universal acuerdos contra la independencia del poder judicial acuerdos que implican concesiones económicas y de infraestructuras para territorios gobernados por partidos independentistas y acuerdos con el partido político resultante de la entrada de las instituciones del residuo de la banda terrorista ETA en definitiva dice esta asociación de reservistas españoles que quieren pronunciarse en contra de estos acuerdos y los rechaza en cuanto vulneran gravemente los valores fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional introduce el futuro incierto de degradación de nuestro sistema de bienestar y progreso como ya lo hemos adelantado en la editorial bueno pues lo que está claro es que si ha habido en su momento reuniones de altos cargos del ejército y han dicho que si se pasan determinadas líneas rojas que vulneren la constitución van a apoyar directamente al rey porque lo que está claro es líneas rojas pues que quieran acabar con su majestad del rey pues han dicho directamente que están con su majestad el rey ahora el rey no sabemos si está con ellos o deja de estar esa es la pregunta que nos hacemos todo el millón señor Jara lógicamente han intentado la ultra izquierda pues lanzar manipular un manifiesto que en cierto modo pues compartiríamos prácticamente todo al 100% quitando el lado que habla de que hay que destituir al señor Sánchez al señor Sánchez lógicamente tendrá que perder el apoyo del parlamento para siempre que lógicamente nos lleve nos lleve lleve hasta extremos el golpe de estado pero es verdad que hay una asociación de reservistas que habla también de que están en contra de todo este golpe contra el estado derecho y claro sabemos también que hay altos mandos que tienen un plan que hay un protocolo que habla de unas líneas rojas muy claras que no se tienen que pasar como sería la destrucción de la unidad de España y contra su majestad el rey y actuarían dentro siempre de la constitución si esto es verdad si su majestad tiene este apoyo del ejército como dicen las noticias porque su majestad no actúa con más contundencia y está arrinconado respecto al señor Sánchez bueno vamos a ver discrepo de que su majestad esté arrinconado yo creo que él está cumpliendo fielmente el mandato que la constitución le da en relación con su papel de rey de España que no gobierna reina pero no gobierna que es difícil de entender pues sí como la alta política muchas veces hay cuatro pasos que no se pueden verbalizar o no se pueden digamos hacer muy públicos porque precisamente la estrategia pasa precisamente en poder sorprender a quien te quiere derrocar o a quien quiere acabar con la democracia y la libertad en España o sea yo creo que hay cosas que se deben saber y cosas que no yo creo que el rey está en su papel yo entiendo que a veces nos gustaría a muchos ver que hace determinadas cuestiones pero que no son lo prudente porque yo creo que de alguna manera el felón de Sánchez lo que intenta básicamente es provocar muchas veces en esa actitud altanera chulesca absolutamente de macarra de discoteca que tienen tantas cosas ¿no? el otro día humillando pues en sede parlamentaria al líder de la oposición que ha ganado las elecciones este es el talante pues con su majestad lo puede intentar y él no se deja y no se deja no dando digamos públicamente que hablar en relación con sus respaldos ojalá nunca tengamos que averiguar cuán cómodo respaldado está el rey de España porque eso significaría que estaríamos a punto de un conflicto civil una guerra civil por decirlo en términos absolutamente en Román Paladino y eso lógicamente no lo quiere nadie que esté en sano juicio salvo cuatro locos que merodean en la Moncloa yo creo que una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que se puede hacer los comunicados que han hecho los reservistas y esta asociación pues no dejan de ser comunicados pues exactamente igual que han hecho los jueces del Tribunal Supremo el Consejo General de Poder Judicial los cuerpos de funcionarios los fiscales o sea vamos a ver ellos dan su opinión y todavía todavía estamos en un estado de derecho o sea que ellos tienen todo el derecho valga la redundancia de decir y poner en un papel pues cuál es la opinión que tienen de lo que está pasando pero no nos olvidemos que tenemos que regirnos por un estado de derecho se tienen que ir dando situaciones jurídicas hechos jurídicos que permitan pues atacarlos pues como se tienen que atacar a través por ejemplo de los tribunales entonces tienen que pasar un montón de cosas hacer cuestiones por ejemplo a nivel internacional es importante lo que va a pasar mañana es que eso de decir no es que está en peligro la unidad de España y entonces tiene que salir el rey y entonces el rey tiene que dar un puñetazo en la mesa es que eso no funciona así no funciona así y las cosas hay que hacerlas de manera seria no se pueden hacer las cosas con los atropellos que es cierto que nos podemos encender y queremos apoyar y queremos decir porque muchas veces no lo entendemos pero todo 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 tiene su procedimiento esto va a ser un proceso muy tedioso también muy arriesgado también en algunas cuestiones porque es cierto que tienes que ir tomando decisiones tienes que presentar una querella tienes que hacer otra cosa te puede salir bien te puede salir mal pero desde luego que la constancia y siempre en el marco jurídico que marca la constitución y nuestras leyes pues yo creo que es ese el camino y yo sí espero y en eso sí que estoy de acuerdo con el señor Jara que hay que tener esperanza y que yo creo que al final todo esto va a acabar como tiene que acabar tiene que acabar bien bueno yo al contrario que mis compañeros de debate creo que el rey tendría que haber activado alguna cosa ya hace tiempo que no ha hecho creo que la constitución y dentro de ese marco puede y tiene mecanismos para actuar que no ha hecho y puede que algún día se arrepienta de ellos porque ahora mismo no son los que estén teniendo el juicio por parte de lo que estaba antes de la izquierda sino de parte de la derecha también hasta su reinado eso por un lado por lo segundo el rey es el capitán general de los ejércitos te voy a hacer una pregunta y el y podía imaginemos imaginemos y no que eso es un puesto Sánchez aprueba la ley de amnistía el rey firma la ley de amnistía y a poco tiempo cogen en Cataluña y hacen un referéndum que va dentro del pacto un referéndum de independencia y el rey firma ese referéndum de independencia le da el visto bueno ahí según la según la constitución tendría que actuar el ejército a pesar de que el rey no hubiera hecho ejercido sus prerrogativas constitucionales y su obligación esa es la pregunta la dejo para todos evidentemente pero si es que lo dice la constitución o sea que pasa que si el rey no sería un golpe de estado sería actuar de acuerdo a la ley a la ley es que si el rey decide hacer una declaración de funciones es decir el rey lo que tiene que hacer y para eso está es preventivamente cuando haya un peligro para el estado como bien dice en algún artículo de la constitución tiene que intentar pararlo de manera democrática evidentemente lo que no puede hacer el rey bueno pues entonces como no estamos de acuerdo nos encontraremos que el rey algún día puede que tenga que firmar una ley porque no puede hacer nada que sea inconstitucional y esa ley provoque que por ejemplo haya un referéndum en Cataluña ¿qué va a pasar ese día? ¿qué va a pasar? lo que creo es y ya con eso termino que el rey antes de que pase eso su obligación ética, moral y jurídica es prevenir por el bien de España y de los españoles que eso no suceda y usar todos los mecanismos que tengas pero ahí es donde está la cuestión en derecho es verdad que yo no soy abogado no he estudiado derecho pero hombre he tenido que estudiar mucho derecho administrativo y entonces no puedes basarte en suposiciones de manera preventiva eso no se puede utilizar lo que tienes que hacer es contra actos jurídicos contra resoluciones contra hechos jurídicos que ya están ahí puedes atacarlos pero tú lo que no puedes decir parece que va a ir en este sentido que lo vemos todos yo digo que lo vemos todos pero eso no funciona así yo creo que son capaces absolutamente de todo son capaces de todo pero habrá que parar el... ¿cómo la paras? ¿antes o cuando ya está hecha? ¿la tendrás que parar antes? porque si ya está hecha acabamos... sí, pero no... hay que ir paso a paso acabamos de empezar acaba de admitirse un recurso estoy un recurso se acaba de admitir la calificación en el Congreso luego falta el Senado pero es que contra esos actos se puede recurrir entonces es que hay un montón de elementos jurídicos que es verdad que la gente a lo mejor no lo entiende pero cada vez que se tome una decisión jurídica hay que atacarla bueno pues todo eso hay que empezar a hacerlo por eso nosotros decimos que en el Senado donde sí en la mesa tiene mayoría el PP y que parece que el PP sí quiere parar esto digo parece porque a veces me cuesta un poco entender cuál es la actitud que está teniendo una situación tan grave en el Senado se puede parar de hecho ¿cómo han votado hoy los del PP en la mesa? ¿han votado en contra? bueno pues a lo mejor en el Senado tienen que votar en contra o tienen que pedir esos informes o se puede elevar a otra instancia entonces esto va a ser una cosa tediosa dilatada y también es importante que todo ese periodo de tiempo pues se den cuenta los golpistas y los separatistas que esto no es lo que diga Pedro Sánchez sino que aquí todavía rige un Estado de Derecho donde los pasos son muy importantes y cada uno de los pasos hay que atacarlos dentro de la legalidad señor Jara los militares españoles en excedencia o en activo es verdad que tienen algunos derechos políticos limitados por ley pero son españoles y tienen que cumplir la constitución española además en base a sus propias funciones y es que está constitucionalmente regulada como decía el señor Simón que tienen la obligación defender la integridad territorial de la nación española y por lo tanto precisamente en base a este principio lógicamente que en la cadena de mando ¿vale? pues nos encanta en un momento dado si esa integridad está en riesgo evidente objetivo no opinable que es un poco en derecho eso es complicado ¿no? en fin yo no soy letrado ni vamos ni lo pretendo pero desde el punto de vista razonable en ese momento estarían legitimados para actuar eso no significa alentar que tengan que hacerlo ojalá no llegue a esa situación yo creo que el Partido Popular actúa lento ya lo he manifestado hace un ratito de forma vehemente y muy trianera pero pero está actuando ha modificado el reglamento del Senado para que cuando llegue a la Cámara allí poder tener resortes que permitan valorar lo que esta ley esta ley felona puede provocar en nuestro Estado de Derecho y hoy en la mesa de la Cámara Baja en la Junta de Portavoz pues también en fin realmente yo creo que eso es hay que dar la batalla en todos los frentes en la calle Ferraz por supuesto y en la Cámara Baja por supuesto y en la Cámara Alta por supuesto y en los tribunales por supuesto y en las tribunas que nos sigan siendo propicias como esta casa Jesús por supuesto muy rápido para terminar insisto creo que el Rey tiene la obligación moral y el derecho le ampara a intentar parar cualquier acto de ataque contra las instituciones sea cual sea y venga de donde venga y los militares tienen que estar al servicio de su capitán general pues amigos atención me están comunicando unas noticias que en breve vamos a confirmar unas noticias que si son ciertas pues son muy preocupantes atención esto breve vamos a darle una exclusiva va a entrar el señor Araujo y nos lo confirmará porque según me están llegando todo esto hay que ponerlo en cuarentena al parecer han asesinado al sicario que ha matado o que intentó matar al señor Vidal Cuadras al parecer me están llegando en estos instantes luego después de publicidad se lo vamos a confirmar nos vamos un instante a publicidad y amigos siempre decimos que no se vayan porque nadie se lo va a contar pues esto nadie se lo va a contar y además en exclusiva en breve viene el señor Araujo para confirmarnos si esto es verdad o no es verdad después de publicidad muy rápido la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética